Los partidos al Real Madrid le están costando en este inicio de temporada en la liga. Si bien el marcador final fue 3-0 contra el Valladolid en esta jornada, lo cierto es que el Madrid pudo marcar el primer gol apenas en la segunda mitad y los otros dos goles en los minutos finales después de sufrir bastante en el partido. Mbappé protagonizaba su primer encuentro en el Bernabéu como jugador del Real Madrid, pero aunque la afición apoyaba al francés no sería su partido. Mbappé se perdió estas dos chances bastante claras de cara al gol, una asistencia de Vinicius y otra frente a la portería que lanzaba el disparo desviado. El gol de Valverde en la segunda mitad encaminó al Madrid a sumar sus primeros tres puntos, pero no fue hasta el minuto 88 que Brahim Díaz marcó el segundo y el gol de la tranquilidad. Al minuto 86, Henrik hacía su debut oficial con el Real Madrid. El brasileño ingresaba al minuto 86 en lugar de Mbappé. El delantero aprovechó al máximo los minutos que le dio a Ancelotti y marcó su gol a los 10 minutos de haber ingresado y cuando el partido estaba por terminar. De esta manera, Henrik marcó su primer gol con el Real Madrid en su primer partido oficial. 10 minutos tardó el brasileño en marcar su gol que lo festejó a lo grande con sus compañeros y por supuesto con la grada. De esta manera, el Real Madrid saca adelante un complicado partido contra el Valladolid. Hasta el momento, el tridente defensivo con Vinicius, Rodrigo y Mbappé no han podido ser efectivos en la liga. Hoy salvó Valverde y dos jugadores que ingresaron al cambio. Ancelotti tiene trabajo por hacer y así avisó en el pospartido. Creo que sería correcto que un jugador cuando está cansado levanta la mano, pero nunca ha pasado, en 40 años nunca ha pasado. Yo siempre tengo que elegir los que pienso que están cansados, que puede ser que son los jugadores más frescos en el campo. Creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad en este sentido. Lo hablo aquí porque ya le he hablado con ellos. En dos jornadas de la liga, el Barça de Hansi Flick ilusiona su afición. A pesar de lo complicado que se encuentra el club económicamente, el Barça tiene dos victorias que han sido contra rivales considerables como el Valencia y Athletic Club. En dos jornadas de la liga estamos destacando el juego del equipo de Flick antes que los Galácticos del Madrid. Por supuesto que esto recién empieza, pero la liga nos ha dado sorpresas en este arranque de temporada.